¡Eso se llama ser espontáneo, compañero! ¡Kenny! ¿Alguien hablaba de repuestos? ¡Oh, viejo! ¡Me salvaste la vida! Tomaremos un pequeño descanso para que Tyson pueda reparar su Blade. Hora de dejar que el jefe se ocupe de todo. Bien, aquí tienes. Buena suerte, niño. ¡Vamos, Kenny! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí! Espero que haya suficiente tiempo para que el jefe y Dizzy dejen al Blade de Tyson en condiciones de luchar. ¡Lo harán, papá! No vinieron hasta aquí para ser descalificados. No puedes vencerlo solo con tu dragón. Es muy poderoso. Aquí está el problema. El Digger de Rey anuló totalmente tu anillo de defensa. Así que para que puedas defenderte de sus extraordinarios ataques, voy a acelerar el ataque en giro de tu Beyblade en el área frontal. Ese no es el problema. Sí, lo sé, pero si no incrementamos el poder de ataque de dragón, será como darnos por vencidos. Debemos evitar que tu anillo de defensa sea destruido otra vez. ¡Oh! Y casi olvidé hablarte de una pequeña invención que traje. ¿Ah? ¿De... qué estás hablando, jefe? ¿Hm? ¿Ah? De esto. Es un nuevo anillo de defensa que diseñó Dizzy. ¡Veamos! Está hecho de una aleación especial e indestructible. Soportará virtualmente cualquier ataque. Incluso el tan peligroso que Rey llama ataque de la garra de tigre. ¿Así que en esto estuviste trabajando toda la noche? Sí, pero hay algo que deberías saber. En realidad aún no he probado su equilibrio porque llevaría demasiado tiempo. Sin embargo, funcionó cuando Dizzy lo encendió en modo de simulación. ¡Oye, no te preocupes! Tengo total confianza en ti, jefe. Todo saldrá bien. Con solo un poco de suerte, la nuestra será la mejor recuperación que se haya visto. ¡Tienes razón! Ven, toma y gana la batalla por los dos, Tyson. Hay una razón por la que hemos llegado tan lejos y no hay modo de volver, así que ve y hazlo. ¡Bien dicho! Después de todo lo que has trabajado, es imposible que no hagamos caer a Rey. ¡Poder de dragón!